¿Por qué? Y es más, es jornada musical, eh. Presta atención, viste que si hoy en horas de la mañana con el micro ganadero, el micro del campo, te hicimos poner la pava y el mate como para que te vayas instruyendo lo que era el silaje y demás, el micro que encabeza en la radio nuestra compañera de labores la ingeniera Josefina Marinesen, junto a la empresa Humo Producción Animal. Es momento para que a esa pava le pegue una calentadita más, porque tenemos un artista en los estudios de la radio es un artista de la ciudad de Bahía Blanca y que gentilmente se ha acercado, ¿cómo? Perdón, de Mayor Buratovich, y que gentilmente se ha acercado a la localidad de Pedro Luro. Ya te estaba ampliando. Juan Urquizu, Juan, buen día y bienvenido, gracias por estar. ¿Cómo te va? Muy bien, Juan, bienvenido. De Mayor Buratovich, ya te habíamos llevado un poquito más al norte. Sí, sí, ya estábamos. Ya estábamos. Ya casi internacional, ya casi, ya estábamos. Vive a media cuadra del obelisco ya en cualquier momento. Bueno, Juan, cantante, cantante, en realidad, fanático de la música, cantante, diseñador gráfico, en fin, música. Y cuando hablamos de música, por ahí, no sé si encuadrarlo por estilo, porque, en fin, es música con diferentes variantes, pero sigue siendo música también. Juan, ¿hace cuánto que sos fanático de la música? Y fanático de la música creo que de Piquito. Lo primero que empecé a escuchar fue por mi viejo, que tenía los cassettes de las RAS, de Argentina Luna, de Cafrune, todo eso en el camionete. ¿Cuántos años tenés, Juan? Yo tengo 21. Bien. Y la gente que me mira, es que tengo más. Claro, y no, igual fuiste de la generación del cassette. Claro, llegué a escuchar el cassette. Bien, bien, bien. No mucho, pero sí, llegó a escuchar. ¿Eras también del rebobinarlo con la lapicera? Sí, sí, y del exterior del camionete. No, 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 olvídate. Escuché siempre de, qué sé yo, de la tarde, pero siempre fui pasando por varias etapas. Primero arranqué, después ya cuando empecé a escuchar música por mí mismo, porque fue el problema que se escuchaba por mi viejo. Empecé a escuchar un poco de rock, qué sé yo, rock nacional, rock redondo, después ya me fui yendo a lo más extremo, viste. Más al metal. Sí, sí, más por el lado del metal y ahora soy del metal en realidad. Pero siempre escuché este estilo de música, de la pironga, del folclore, folclore sureño, más que nada. Juan, ¿cómo empezaste, cómo fue tu primer contacto con la guitarra? Mi primer contacto con la guitarra fue porque yo iba a un curso de dibujo, nada que ver. Y la chica un día traje una guitarra y yo no le tocaba ni el feliz cumpleaños. Y me la pasó, empecé a ser unido así, me gustó y fui y le dije a mi viejo, mi viejo me le daré una guitarra, que no es esta, es otra que la tengo en la casa. ¿Todavía la tenés? Sí, sí, todavía la tengo. Es una antigua casaruña, pero es antigua. Es muy antigua. Es del cincuenta y pico, o sea, tiene su año, ya está medio, bastante cagada a palo, pero todavía suena. Pero todavía suena. Con ese agrado el disco, porque tiene un sonido más, como usted diría, más de antaño, más de lo que me cabe a mí. Y nada, me regaló la guitarra y empecé a hacer ruido. Viste, mi pro me enseñó un par de punteos, que se yo, viste, pero al año, digo, esto no me va a salir nunca, la dejé. Encima fui y le pedí a alguien que me enseñe a tocar y no me quiso enseñar y, digo, bueno, está claro. Ya está. Sí, sí. Después del año le agarré de vuelta y digo, no, es que no voy a aprender a tocar. Me enseñaré ahí en la casa, que ya tenía, no sé, 15 años, estaba al pedo. Y me enseñaré a tocar, estuve un año más o menos tocando, hasta que el último, viste, ya seguí tocando. Y después fui aprendiendo de a poco y empecé a hacer mis temas, que eso fue cuando era mi primera banda. Mi primera banda la armé con 17, con unos amigos del barrio. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Forastero. Era una banda de covers y tenía un par de temas propios, que fue cuando era mi primer tema, pero era un otro palo. Esta es mi longa y eso, las empecé a componer ya más, más ahora, o sea, hace 1 o 3 años. Las grabé recién el año pasado, pero ya están hechas desde ese dato. ¿Son de tu autoría? Sí, sí, casi todas. Bien, las letras, como bien comentabas, las letras ya tienen varios años. Las letras tienen, algunas que ya son más viejas, otras son más nuevas, pero son todas, viste. El disco son 7 temas, son 5 temas míos, y 2 covers, un cover de la radio y un cover de Cafronia. Bien, Juan, eso te iba a decir, ¿el disco cuándo salió? El disco salió hace, qué sé yo, 5 o 6 meses, al principio de año, por ahí lo seguí. ¿Cómo se llama? Se llama en crudo. ¿Por qué? Y se llama en crudo porque está hecho todo en criollo, viste. La grabé de la guitarra la grabé yo, la letra la escribí toda yo, las canciones están todas compuestas por mí, está el audio como ve yo en la computadora y medio del voleo, porque yo no entiendo mucho. ¿Todo en crudo? Todo en crudo, viste. Los videos que subí a YouTube con las letras de eso los armé también yo, o sea, está todo hecho muy casero. Juan, ¿cómo es tu contacto por ahí con Pedro Luro? Está bien, vivimos en localidades medianamente cercanas, nos conocemos entre todos, o nos vamos conociendo. ¿Alguien que conoce a alguien? ¿Cómo es tu desembarco a la localidad de Pedro Luro? Y que tengo muchos conocidos, que sé yo, tengo varios amigos, viste, soy, como te decías, soy amigo del hijo de Gallego, o sea, después soy amigo de hoy, me gustó y me venía a tatuar en realidad. Mirá, ¿a lo de Facu? Sí, a lo de Facu. También lo conocemos, por eso te digo, también lo conocemos. Y me dice Lero, hola, Cristóbal, Valle de la Radio, hola. Ni un problema, ni un problema. Juan, comentaros un poco, ¿podemos hacer tres temas? Primero te consulto. Sí, sí. ¿Qué tema vas a hacer? Me gustaría que hagas uno tuyo. Te voy a hacer uno que lo hago como introducción cuando toco en vivo. Bien. Las pocas veces que toco en vivo, porque no se consigue muchas fechas de estos estilos medio, ¿cómo se dice? Under. Tal cual. Sí, sí. Que es el intro de un fragmento del Martín Fierro, que lo musicalicé yo, y después lo engancho con un tema mío que se llama Milonga para mi guitarra. Bien. Se llama Milonga para mi guitarra, entonces. El intro es un fragmento del Martín Fierro. Bien, vamos a probar, esperá, vamos a probar un cachito de la guitarra. A ver ahí. A ver ahí. Ahí está. Yo creo que está bien. Lea el micrófono bien cerca, por favor. Sí. Y ahora estamos. Ahí está. Aquí me pongo a cantar el compás de la vihuela. Que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a contar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Por donde otro criollo pasa, el guancho de pasar, nada lo hace recular, ni los fantasmas lo espantan. Y desde que otros cantan, yo también quiero cantar. Cantándome de morir, cantándome de morir, cantándome a lentejar, y cantando ahora de llegar al pie del eterno Padre, y desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. No me hago al lado de la huella, ni aunque vengan degollando, con los blandos, yo soy blando y soy duro con los duros. Y ninguno en un apuro me ha visto andar titubeando. Yo soy toro en mi rodeo, y torazo en los rodeos ajeno. Siempre me tuve por bueno, y si me quieren probar, salgan otros a cantar y veremos quién es menos. ¡Gracias! 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 Es otra noche más solo con mi guitarra, otra noche más de masticar penas amargas. Un vino caliente desde la mesa me mira, mientras un cigarrillo en su agonía suspira. Otra noche más entre la angustia y la alegría, angustias que llegan cuando la mesa está vacía, y en la soledad otra madrugada de fin de semana, el pensamiento se me arrima, pa' decirme unas palabras. Él me cuenta los problemas que olvidé en plena farda, como que el chifle está bravo, y que la plata no alcanza. También dice que los viejos de tanto trabajar se cansan, y que los caranchos del gobierno le sacan todo lo que ganan. Y que los caranchos también dicen que uno debe conformarse tan solo con las ganas, con las ganas de vivir, con las ganas de sentir, con las ganas de poder decir orgulloso que uno tuvo un sueño hermoso y con esfuerzo lo cumplió. Pero así no funciona. Ojalá y fuera tan fácil. Qué lindo sería que mi sudor no fuera gratis. Qué lindo sería que mi dolor no sea en vano. Qué lindo sería que me quisieran mis hermanos. En toda la huella larga donde mi suela pisó, no pude hallar el amor de una mujer que yo apreciara. Me masticó soledades con un perro en la estrellada. Y bueno, es lo que no le toca. Mientras viva, que él aguante, pues matarse es de cobarde, y nadie más que el macho sabe tomar dificultades. Y aunque Mandinga seguido para con él tenga planes, él habrá de bandearlos porque de caer no sabe. Porque cuando siente que su alma se desmorona, él encuentra el alivio pulsando las gordonas. Porque la guitarra sabe. Porque la guitarra escucha. Porque es compañera y es la voz de los que siguen en la lucha, y por eso no la vendo ni a maulones se las presto. Porque ese es mi elemento tanto como mi corazón. Y mi forma de agradecimiento es que le escribí esta canción. Zorá, guitarra pampera, que preciso tu tristeza. Encerrame en la tibieza de tu embrujo celestial. En esta gota de sal es un gaucho el que te besa. Muy bien, Juan. Felicitaciones. Muy bien, Juan. Gracias por compartir parte de tu música, Juan. Lamentablemente, en época de aislamiento, en época de pandemia, se le ha hecho difícil a los artistas como por ahí poder presentarse. Vos bien comentabas, al principio de año presentabas tu material en crudo y lamentablemente no se ha dado la posibilidad de hacerlo en algún espectáculo público por una cuestión lógica de que, bueno, estamos en aislamiento. Hubo una fecha que hicimos allá en Burato, en el bar de un amigo, en la esquina, no sé si conocés. Que el loco me invitó y me dijo que vas a tocar y le digo, bueno, dale. Y armamos todo, si, si, le tocamos, le presentamos. Hice todos los temas del disco, más algunos covers, que se yo, viste. Y nada, después de que terminó de tocar, me bajé y había un par de conocidos y otros no tan conocidos que sabés que fueron porque le gustó el disco, no sé. Y me dijeron, ¿te animas a subir a tocar de vuelta ahorita? Dale, no más. Traemos un whisky y dos. Claro, dale que arrancamos. Y me tomaron un whisky y me subí de vuelta, pero a zapar. Y ya hice armón de control, ya era cualquier cosa. Tocamos temas de Yerba Brava, de Manapama. Lo que sea, música. De las rengas, lo que venga. Lo que venga. Los redondos, era cualquier cosa. Ya había un par de mamados ahí que no los voy a nombrar porque capaz que lo queríamos. Capaz que no tenían que estar esa noche o no, habían salido sin permiso. Si, si, si. Se lo bancaron, se lo bancaron. 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 Se tiraron con cosas. Nada, nada, estuvo viola. Estuvimos, arrancamos a tocar a las 11, terminé a las 12 y pico a tocar. Y ahí está Nero Brava. Y nada. Es raro temprano. 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 Entonces ahí ahora voy a meter un tema de Horacio Guarani para la gente. Más que nada. Que ya lo debe de conocer. Que es bastante conocido. Que se llama Nada Tengo de Ti. Bueno. Adelante nomás. Así que va. La tengo de ti. Y lo tengo todo. Aunque tú no lo sepas. Eres tan mía. Fuiste mía hace tiempo. Cuando el otoño. Me asomó a la puerta. De mis jardines. Estumbría a pasar. Como una estrella. Hecha toda de luz. Pero tan lejos. Y hoy que tan cerca estás. No puedo amarte. Porque tu corazón. Ya tiene dueño. Yo sé que tú me quieres. Alma mía. Culpable soy de haber llegado tarde. Y ahora que te mueres. Con mi muerte. Pregunto. Qué es la vida. Sin tenerte. Yo sé. Que aunque lo niegues. También sufres. En la rosa. No es feliz. Entre las piedras. Tus ojos. Y tu voz. Echas de llanto. Preguntándome. Por qué. Tardaste tanto. Que sabrán del amor. Los que te tienen. Amor. 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 Fue mi callar. Por tanto tiempo. Amor. Fue mi sufrir. Siempre en silencio. Amor. 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 Que te mueres con mi muerte, pregunto qué es la vida sin tenerte, amor. Muy bien, Juan, felicitaciones. Mirá, es más, van llegando, te digo que van llegando mensajes. Una vecina nos pone, dice, buen día, Cristóbal, dice, felicitaciones para Juan. Muy buena voz, ¿eh? Bueno, muchas gracias, señora. Un hombre dice, muy bueno el loco, puso acá. Uno de la ralde que nos toque. Uno de la ralde, uno de la ralde, uno de la ralde. Ya te están apurando, ¿eh? Ya te están apurando, Juan. Es más, se llama Gabriel, dice, muy bueno el loco, dice, que nos toque uno de la ralde. Uno de la ralde, uno de la ralde, pero en realidad la letra es de Atahualpa Shupanqui, pero está musicalizado por la ralde, se llama Milonga del Solitario. Va adelante, entonces. Me gusta de vez en cuando prenderme en un bordoneo, porque bordoneando veo. Ven y yo mismo me mando, las cuerdas van hilvanando, los rumbos del pensamiento. Y en el trotecito lento de una milonga campera, van saliendo campo afuera, lo mejor de sentimiento. Ninguno debe pensar que vengo en sondas de bancha, no es mi culpa si en la cancha tengo con que galopiar. Y el que me quiera ganar, hay tener buen parejero, yo me quitaré el sombrero, porque en sí me han enseñado. Y me doy por bien pagado, entrando atrás del primero. Toda la noche he cantado con el alma entristecida, que el canto es la abierta herida de un sentimiento sagrado. A nadie tengo a mi lado porque no busco piedad. Disprecio la caridad por la vergüenza que encierra, soy como el león de la sierra, vivo, muero en soledad. Si la muerte es traicionera, me acogota su parenque, háganme en condor, rebenque la crupa a mi cabecera. Si muero en mi madriguera, mirando los horizontes, no quiero cruces, ni aprontes, ni encargos para el eterno. Tal vez pasado el invierno me dé sus flores el monte. Pero muy bien, Juan, la verdad es que muchísimas gracias, gracias, pero quiero, dice, mirá, me llega un mensaje de los chicos de la panadería La Estrella. Dice, buen día, Cristóbal, somos los chicos de la panadería La Estrella, Joaquín y Martín. Dice, saludos a Juan, que es un fenómeno, me pone acá. No sé si me conocen. No sé, pero mirá, bueno, mirá cómo están los chicos, mirá cómo están los chicos, en plena... Yo creo que después paso a, no sé, como mínimo, como mínimo, los chicos están en la cocina a pleno, así que dice, Juan, dice, es un fenómeno, dice. Bueno. Juan, cerramos, me gustaría que el tema de cierre también lo elijas vos, y por qué vas a elegir el tema. Yo voy a elegir este último tema que este lo uso siempre para cerrar, que es uno mío, que se llama Aunque diga que yo, que lo hice en un momento de bronca, porque cuando fui a... después de que saqué el disco que fui a hacer la primera fecha, varios decían, no, ¿cómo vas a tocar ese, milonga con esa cara? Claro, o sea, tatuajes, ya no me dijes. Claro, ¿tiene tatuajes y toque...? ¿Cómo, cómo, tiene tatuajes y cómo va a tocar milonga? Claro, va a tener puesto una camisola de mega de este y va a tocar una milonga, que no puede ser. ¿Tiene el pelo largo y va a tocar una milonga? Sí, sí, no, 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 no vergüenza, no, no decir que sea la policía de una milonga, le digo, yo voy a tocar ese milonga. Así que hoy este tema que le escribí en un momento de bronca debe ser que más me gusta, porque es más violento, digamos. Bien, dale, métele nomás. Espero no me fío la letra porque no sé si casi nada. Bueno, y bueno, en crudo va. Va en crudo. Me están quemando las ganas de pulsar una encordada. Va a escupir las verdades que el resto se calla y sembrar la rebeldía hasta que las velas no ardan. Y hoy que me puse a cantar en esta humilde morada, no pienso amasillar el honor de esta pobre guitarra. Si va a cantar por cantar, ni se lo acude a ganar. Cante siempre al oprimido y nunca al tirano maulón. Váyale siempre de frente con la verdad y la razón. Defienda siempre al de abajo, no olvide de dónde salió. Siempre agradezca a la tierra que un día lo cobijó. Porque ha de ser muy cobarde quien niegue donde se crió. Pues no es vergüenza ser pobre y es vergüenza ser ladrón. Y aunque unos digan que yo no soy un criollo señor. Porque me visto de negro y porque no cae el sofacón. Le aviso que el gauchismo no es solo pincha paisano. El gauchismo es rebeldía y enfrentarse a los tiranos. Y a mí me sobra todo eso y usted no va a ser más que yo. Soy un perro que no muerde si no le dan razón. Pero voy a constar el colmillo, siempre el primer empujón. No se piense que soy manso solo por ser medio sobón. Porque yo no soy dos caudillos, no tengo Dios ni patrón. La rebeldía es mi clero y la libertad, mi único Dios. Y aunque no me gustan las riñas, no me va a temblar la mano. Pa' acomodarme las ideas y se meten con mi hermano. Porque aunque me guste el trago no dejo de ser honrado. Siempre voy a jugar el cuero por mi palabra y mi honor. Voy a levantar mis banderas aunque me cueste el pellejo. Porque no soy alcahuete por respeto a mis viejos. Y aunque unos digan que yo no soy un criollo señor. Porque me visto de negro y porque no cae el sofacón. Le aviso que el gauchismo no es solo pincha paisano. El gauchismo es rebelía y brindar siempre es humano. Nunca me quedé callado y nunca me callaré. Porque mi sangre no es barro, hasta el cajón seguiré. Gritando estas verdades que hoy en mi longa canté. Yo solo le canto al pueblo y no hablo de lo que no sé. Canto en honor a mi padre y a mi madre también. Que no se creen las verdades del gobierno ni del juez. A mi vale lo mismo si es hombre, niño o mujer. Siempre mostrando respeto, más nunca mostrando tibidez. Porque pa' maulones sobra con lo que hay en la TV. Yo no me como ni un verso. Venga de zurda, derecha o del medio. Porque son todos iguales y a ninguno le importa el pueblo. Yo los voy a escuchar el día que vean el loco de un maestro. Y aunque unos digan que yo no soy un ciocho señor. Porque me he visto de negro y porque no calzo facón. Te aviso que el gauchismo no es solo pincha paisano. El gauchismo es rebeldía y enfrentarse a los tiranos. Muy bien, Juan. Muy bien. Salió, salió, salió. Salió, salió linda y parejita. Salió linda y parejita. Como se le hubieran ensayado. Si le hubiese ensayado creo que no salía tan bien. Vale. Creo que no sale tan bien. Dice, somos Joaquín y Martino Paso. Si lo conocemos. Ah, si. Si, son de seguridad. Bueno, dice, somos Joaquín y Martín. Dice, un saludo enorme para Juan que es un fenómeno. No, un saludo para los muchachos. Y en ese rato no los veo, pero... Pues estaban acá. Conozco. Por eso están acá. En ese rato no los veo, están acá. Sí, sí. Juan, ¿cómo te encontramos en las redes o cómo te encontramos en YouTube? Me pueden encontrar en YouTube, ponen Juan Urquizú. Y ahí les sale el canal mío. Ahí tengo un par de temas sueltos nuevos. Y está el disco entero. Y el tema suelto del disco, todo. Y ahí subo algún par de videos, tengo algunos covers. En redes, ¿cómo te encontramos? Bueno, si no, pueden jugar con Juan Urquizú, pero no me escriban ahora porque estoy bloqueado por 30 días. Porque hice un comentario medio afuera del lugar. Claro, pues fue del lugar, entonces he suspendido. Así que hasta el 20 y algo de mayo no me pueden escribir. Bien, bien. Si no, me pueden hablar por Instagram. Bien, ¿cómo estás? Juan Urquizú 17, así todo corrido. Juan Urquizú 17, todo. 17 por la desgracia. Bien, bien. Juan Urquizú 17. Bien, Juan Urquizú 17. Y si no, en YouTube te escuchamos, ¿cómo? Juan Urquizú. Juan Urquizú. Juan. La verdad que muchísimas gracias. Gracias por venir, compartir tu música. Mirá, recién había una señora que nos escribía, vamos a pasar el audio al aire de la radio, porque hoy tuvimos noticias no tan buenas en la localidad, entonces la señora también es un momento de relajarse. Chicos, qué lindo, un poco de música para tanta mala onda hoy a la mañana, ¿no? Para aliviar el corazón. Me encanta. Y si escuchás de fondo se escuchaba la guitarra, se escucha la guitarra. Juan, gracias por venir, éxitos, que salga bien el tatuaje. Bueno. Decirle a Facu que salga bien, ¿eh? Sí, sí, yo le digo, yo le digo. Sí, va a salir, si lo hace Facu seguro que sale bien. Sí, va a salir bien. Juan, millón de gracias, éxitos. No, gracias a vos. Y te esperamos, Juan, ¿dónde es por duro? Bueno. Trae la guitarrita nomás que siempre vas a tener un lugar, ¿eh? Gracias por venir, ¿eh? Juan Urquizú. Juan, muchas gracias. Gracias, ¿eh? Juan Urquizú. Saludos, para el cacho de Tucumán, que es un amigo de Tucumán que está escuchando por internet. Bien. Y me dijo, mando un saludo para el cacho de Tucumán. Bien, aprovecha porque si no después sale caro la vuelta esa. Sí, sí, sí. Si no sale cara la vuelta. Juan, gracias por venir, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Gracias. Juan Urquizú, el escandante de Mayor Buratovich, pasó por los estudios de la radio, nos hizo un par de milongas, temas propios, algunos covers. El objetivo era ese, distendernos un poco en la mañana de viernes. La ZFM 94.9, escucha radio, estás escuchando La ZFM 94.9.